No las han escondido, no las admiten, estos chanchos sinvergüenzas, ¿por qué no las admiten basuras? Es una contienda la que detienen estos perros, con mi persona. No, yo a mi hermano los traería a la congregación, pero si cambiaría de vocabulario, estate a tu madre. Ah, yo no voy a cambiar lo que Dios me dio, por oberecerte a vos, perro, olvidarte basura. Yo no voy a cambiar el mensaje, por agradarte a vos, maldito carechancho. Anato, hombre, está viendo lo que está resuelto en mí. Se lo vuelvo a repetir, carechancho, careyegua, miradme. Pero, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, ¿de qué? Es que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturdeis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Claro, pues, ¿ah? La venida del Señor está cerca, pues. Y estas, estas cosas se tenían que mirar. Predicadores que se movieron, se cambiaron, a otra iluminación porque les pagan buen dinero. ¡Ah! Les pagan buen billete. ¡Ah! Por apañar a las invergüenzadas, ¡te compraron, perro! Pero va a perder en el infierno, caballo, ¡reco! ¡que me estás viendo vos, predicador culejo, que sólo habrá de prosperidad! ¡Va a perder en el infierno, chucho! ¡Va a perderlo! ¡No tengáislo! ¡Por nada del mundo! ¡Dale el buen sabor, hombre! ¡Escuchad a los predicadores! ¡Que miran a las invergüenzadas al frente! ¡Y no son dignos de atacar el pecado a estos perros, hombre! ¡Ah! ¡Bienvenida a la iglesia táctil! ¡En las campañas y los cultos que hacen estos chuchos! ¡Ah! ¡Bienvenida! ¡La iglesia aplauso! ¡Para un montón de rameras! ¡Para un montón de rameros prostitutos! ¡Ah! ¡Olvídate! Yo voy a trabajar como Dios me ha ordenado sin denominación nada de atregarme a una denominación ¡Ah! porque no quiero ser allá un falco ni tampoco un culeco ni tampoco un vendible ¡Volvídate, hombre! Y es la voluntad de Dios que voy a viajar a los Estados Unidos a predicar y levantar así como lo predico aquí ¡Ah! en cualquier esquina de las calles que me lleven a la calle ya está escrito que ya tengo que ir a dar pues ¡Ah! ya no habló mi maestro que tenemos llevado a los tribunales ya está escrito ¡Ah! ustedes pueden decir ¡Ah! que si no vamos a meter presos porque aquí las leyes en Estados Unidos se respetan ¡A mí me va de chancleta! ¡Ah! ¡La verdad la jura predicar y qué fue! ¡La verdad la jura hablar y qué chancho! ¿Cierto? ¡Ah! aquí miedo solo le tengo a Cristo y nada más pues ¡Ah! yo voy a atacar este cargo yo no le voy a decir hermana ya a una harituda a una que anda con el pantalocito bien apretadito y con el rapo bien peladito ¡Olvidate, hombre! se me sanaría de Dios ¡No, hombre! por eso yo no me dejo mover ni tampoco me dejo comprar por nada ¡Ah! si alguien me da un cargo porque me lo quiere dar pero nada que me diga no, si se acomoda nosotros aquí le regalamos este cargo mejor antes me lo enfoca juntamente con la madre que los palos pero debe ser a Dios antes que a los hombres perros ¿Ah? porque muchos se dejaron mover por un carro ¡Ah! no, ahora se lo dejará más con la boca yo no soy quien para juzgar a nadie yo así predicaba como predica Santiago Zúñiga ¡Ay! ¿por qué cambiaste la palabra? ¿Ah? por dos cosas la vendiste por un carro y al final viste las nalgas también te hiciste asesinado basura ¿Ah? entregaste las nalgas también y vendiste a tu esposa la hiciste prostituta con tu mal cristuario que le trabaste de esta basura por la caja de dinero la vendiste perro la escritura dice que una mujer cristiana tiene que vestir como mujer cristiana pero no tiene que andar pintada la cara ni andar con el pelo chulunco ni andar encellando el cuerpo porque la mujer cristiana es cristiana no es prostituta de la calle ¿y cómo le andan estos pastores a tu esposa? ¿Ah? desnudas ¿Ah? ¿por qué? porque se vendieron se vendieron por un ministerio se vendieron por salario por carro y por cuantas cosas se vendieron estos perros y se dejaron mover fácilmente por el dinero estos chuchos porque aquí le vamos al dinero le vamos a dar casa carro no me vaya a soltar esa palabra que te mando al diablo ahí me vengo cuidadito un pastor en los Estados Unidos me vaya a decir hermano trabajen con nosotros pero cambié de palabra hable así como hablamos aquí nosotros yo voy a hablar de acuerdo a la escritura que si a tu madre hay que decirle yegua le digo yegua y a tu tata me toca que le diga el caballo voy a decirle el caballo porque es la palabra que está escrita en la escritura ¿ah? porque Dios me llamó para predicar como hay de placer bendito Dios por eso vuelvo y lo digo no dependo de ninguna de dominación para no ser hallado falso mi Dios cumplirá mis necesidades ah no necesito de pastores culecos si esta verdad te gusta tegate a ella y vamos a caminar juntos y lo vamos a entender si esta verdad te gusta tegate a ella y vamos a caminar juntos y lo vamos a entender pues te avergüenza ver enseñar estos perros no hermano aquí en nuestra iglesia aquí no nos metemos en su vida ah desgraciado te vendiste perro te vendiste desgraciado ah como pasa creemos que a Dios le gusta el desorden si una mujer conoce a Cristo tiene que botar esos pedacitos que falta ah quien conoce a Cristo tiene que taparse bien el sapo y corregirse bien todo el cuerpo esa basura y es cristiana pues igual que un varón de Dios pues si vino a Cristo es para vivir como como Dios ordena ah cual que el hermano recasado aquí lo recibimos yo no soy quien para juzgarlo yo si lo juro con la palabra que va para el infierno y que está perdiendo el tiempo porque recasado ese perro fiel de él yo le digo que va a quemarse el callo porque está recasada y está perdiendo el tiempo esa basura mi hermanada Jehová aquí está la palabra profética en boca del apóstol el pobre pero con respecto a la venida de nuestro señor Jesucristo y nuestra reunión con él os rogamos hermanos oiga bien que no os dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar ah como Dios me llamó y me dio la cabina aquí estoy firme así como él me llamó y me dio este don de exhortación en 1997 no me he movido aquí estoy con esta verdad aquí estoy con esta verdad hasta estos momentos a mí no me venga diciendo un predicador yo era así como Santiago pero que el Espíritu Santo me fue cambiando mentira pero pues maya fueron las que quisieron cambiar las invergüenzadas quisieron cambiar se trasciaron nada el Espíritu Santo hombre el Espíritu Santo no es chavacán como vos te vendiste por comida por un pedazo de trapo o por cuántas cosas de esta tierra te vendiste el perro ya no tengo tiempo para amar yo lo voy a encender el 99 14 21 19 mi alma nada lleva si hay un pastor que se quede reconciliar tú sabes que te vendiste hombre tú sabes que tenés cuántos róculos ahora dos misioneros o permítelo o qué sé yo ah hoy te llaman el bonito del lugar porque te vendiste perro ahora le decís hermano al perro y a la chancha hoy ya no te ofende el pecado porque te vendiste basura antes hablaba la verdad y hoy porque no la hablás porque te vendiste perro que hoy llamamos basura que hoy llamamos por el cara la paz del señor adelante amén amén qué bueno que en Irlanda han estado pendientes de este curso cuánto pastor culeco tengo al frente hombre te da vergüenza y los predicar estos desgraciados que al oído tenga sueldo ah tenga sueldo cuando un culeco predica y no predica y no predica la verdad sueldo pede escuchar estos asuntos hombre de la paz del señor adelante rápido rápido esta verdad duele y alborota al mismo tiempo gente que va de una hora de camino dos horas hasta de más horas a perder el tiempo ahí va la muchachita que tiene que estirarse esa falta para que le pueda tapar el zapo porque no le ajusta ah no le ajusta ah porque donde está ese cartero culeco ah porque va a hablar la verdad si depende de salarios ese chucho depende de cuántas cosas que lo gringo que ese perro la paz del señor adelante que bueno es Dios mi alma la va a llevar todos los que son de Dios entienden estas preguntas los que no son de Dios no las pueden entender ah ahora solo son de dominación de rótulos iglesia tan congregación tan ah pero la verdad de Dios no está donde están estos culecos ahí donde están estos pan la verdad de Dios no está yo pero no son de dominación mira quién tocó a cuántos chiqueros pero no está la verdad adentro de esos chiqueros porque los pastores dieron las nalgas les vendieron y vendieron sus escosas también vendieron todas las familias estos chuchos la paz del señor adelante que bueno es Dios no con este mensaje de tres a cuatro de la tarde a quien está raro el que es de Dios se la va a estar el que no es de Dios la va a los ácidos ahora va a rojar la paz del señor adelante dígame que le escucho amén amén hoy cuesta hallar hombres de Dios que amen la verdad hoy cuesta hallar hombres de Dios que amen la verdad hoy se paran a predicar todos culecos todos llenos de rapiña llenos de inundicia está madura la paz del señor adelante mírame mírame miren esto está cerro estamos viviendo como le puse el mensaje los últimos días estamos en los últimos días hombre aquí se va a salvar el que es de Dios ah y el que es de Dios se va a poner la palabra y la va a vivir donde quiera que la ande la va a vivir bendito Dios hoy da vergüenza de decir ah que no yo soy cristiano yo voy a la iglesia pero no hay un cambio en estos perros no hay un cambio en estas perras comenzando por el pastor están entrafiando la paz del señor adelante es un gozo saludarte papá es un gozo saludarte mi hermano qué lindo mi hermano Gustavo es un gozo saludarte mi hermano qué bueno mi alma alaba a Dios las 3 con 54 minutos mi tiempo de orar me quedó ya no me quedó tiempo de orar pero bien lo bueno que hemos predicado esta verdad con acento con acento pastorcito juleco cuando esta verdad la oye y no hay donde poner las narcas no hay donde poner el trasero el lloresta el prometa de estos perros no yo no dependo de un rótulo no él no tenía rótulo y se salvó los desgraciados dicen no si usted no se congrega no se salva en qué parte de escritura trae no él no tenía rótulo se salvó y yo no estaba en rótulo se salvó y ustedes el rótulo se van a perder y ahí les va a meter el juego los trampados el rótulo porque no están viviendo como Dios les ordena de gracia ¿a dónde estaba no él? ahí en cuatro paredes brincando tirándose al sueldo no no tenía rótulo ni loc también ahora las religiones malditas de esta tierra no se congrega ¿quién se salva por congregar? la escritura dice que si viven tarde y en santidad se salvará no dice que si viven cuatro paredes no papá Dios no está en cuatro paredes que se quede claro esto 1724 lee ahí Dios no está en cuatro paredes esos son los culestos que se encierran y las culestas mi alma alaba Jehová que lindo Dios no crean es fácil para mí explicar esta verdad con tanto chancho al frente con tanto cerdo al frente pero los que son de Dios se comen esta verdad y están con la verdad de Dios bendito Dios ya no tengo tiempo para más este mismo entiendo si Cristo no ha venido no ha asesinado a la post por Santiago mañana jueves Santiago está la franza de ustedes si el Señor me lo permite amén amén y amén amén